¿Cómo mostrar tu identificador de llamadas en iPhone? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que el proceso que vamos a realizar a continuación, pues lo vamos a aplicar en dispositivos iPhone modernos y antiguos. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la ruedita de configuración. ¿Listo? Una vez localizada la ruedita, vamos a hacer un clic ahí. Y ahora, pues nos vamos a dirigir a la opción en donde dice teléfono, ¿sí? Entonces vamos a hacer un clic aquí. Muy bien, ahora pues ya tenemos todas estas opciones. Sí, entonces nos vamos a ubicar en la parte en donde dice llamadas. Aquí nos va a aparecer opciones como en otros dispositivos, responder con texto, desvío de llamadas, llamada en espera y mostrar ID de llamada. Entonces vamos a elegir esta opción. Muy bien, entonces vamos a esperar un momento. Y si aquí tenemos, pues, desactivada esta opción, la vamos a activar y de esta manera vamos a poder mostrar el identificador de llamadas en tu celular. Eso ha sido básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.